y y ahora que ando de cacería de nuevo para subirle otro vídeo en youtube de cacería de guinea ando cazando por aquí con mi tengo dos perros ahí para lo estoy entrenando para la cacería 1 y estoy esperando la hora cuando llegue que ya están comiendo ese monte entonces yo lo mando a los perros para que ella sin el vuelo a a a a a a señores acabo de darle un tiro a una linea la vi cuando cayó como le digo a veces me pongo nervioso cuando estoy cazando guinea y no me da chance ni grabarle cuando lo voy a tirar porque me pongo con unos nervios y cuando veo la guinea lo que me da con ganas es tirarle, no pienso con mi teléfono o con una cámara oh, mirenla aquí mirenla aquí mirenla aquí si señores, que fresco le di un tiro que la devoró un poquito cerca mirenla aquí miren para ahí señores, a mi no me gusta tirar tiros cuando están encima de un palo o cuando están comiendo pero en el aire no soy muy bueno nunca, nunca he matado una guinea en el aire voy a tener que ponerme para eso muchas gracias señores y apóyenme en mi video para seguir subiéndole seguir subiéndole más videos de guinea nos vemos estoy un poco sudado porque ha cogido lucha por aquí miren aquí señores ya tengo tengo la cena de esta noche víveres sanco chao con guinea quizá esa va a ser la cena de esta noche esto es aquí, esto es una propiedad que yo tengo aquí con uco ahí de aguacate, café a ver si me entran michelitos añual ahí descosechando los aguacates y viniendo a buscar los víveres que no tengo que comprarlos, gracias a Dios pues gracias mis amigos este apóyenme en este canal para seguir subiendo videos high definition gracias a todos y es todo lo que comen guineo con guinea bye gracias